Música Algo que comenzó como proyecto escolar en el 2008 y actualmente ha logrado tener un verdadero impacto tanto a nivel ambiental como social, esto es Ecomuro H2O+. Iniciamos porque vimos una problemática en el uso inadecuado de los plásticos, principalmente de las botellas PET y también en una problemática que veíamos que era la falta de cultura hacia el cuidado del agua, principalmente un recurso que no utilizamos normalmente que es el agua lluvia, que es ignorado por las comunidades, entonces quisimos interconectar las dos cosas y de allí nació la iniciativa Ecomuro. Un sistema cuyo funcionamiento consiste en la interconexión de dichos recipientes ha llegado a beneficiar directamente a 600 personas e indirectamente a cerca de 5.000 estudiantes y familias de escasos recursos. El Ecomuro capta el agua lluvia que pasa de la cubierta de la edificación a una canal, después entra el captador del sistema y desciende por una de las torres de los envases interconectados, el Ecomuro se llena de abajo hacia arriba gracias al principio físico de los pasos comunicantes, Luego el agua puede usarse para varios usos, como para bañarse, el toilet, lavar ropa, etc. para personas que no tienen acceso al agua, en algunos casos instalamos un filtro que purifica el agua almacenada, el filtro está instalado en la parte inferior del Ecomuro, esta agua pura es conducida directamente a otro módulo Ecomuro, el cual se encarga de almacenar únicamente el agua purificada. El objetivo de Ecomuro H2O más es generar un cambio de actitud en la sociedad sobre la importancia del aprovechamiento de las aguas lluvias y de reutilizarlos en bases PET, teniendo en cuenta sistemas convencionales como los que utilizan contenedores modulares tipo muro cisterna, es decir, depósitos verticales de agua.